Música Dos kilos de hielo acerco de volada a la cama Siempre que era una luna se me romparon las casas Hoy más conectado, somos tripados, quiero sentirme ya al avión Con todo juntado, me han desprestado, me dan carros como yo Soy un galloquino y a las bolitas me gustan Rodeado de amigos y la peru forma a la boca Música 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 Música